Bueno, como aquí no sabíamos qué hacer con estos maduritos, me dieron una receta de hacer un pan de maduro. Bueno, otra vez es de chuchuula, maduro frito y tantas cosas, pero ahora me dieron una recetita de pan con maduro en la que solo lleva azúcar al gusto. Dos maduritos, dos maduros nada más, para cinco huevos. Son cinco huevitos y luego lo vamos a poner a la licuadora. Bien, ahí pusimos los cinco huevitos en la licuadora, luego ponemos la azúcar, la azúcar al gusto. En este caso le puse azúcar morena media tacita, cinco huevos grandes y media tacita de azúcar morena. Y bueno, ahí ya tenemos los dos maduros o plátanos maduros pelados ya, lo vamos a partir en pedazos chiquititos, lo ponemos en la licuadora, lo licuamos todo con los cinco huevos, la azúcar al gusto y los dos maduritos. No lleva leche, no lleva ningún líquido hasta ahora. Bien, así queda ya licuado los cinco huevos, la media tacita de azúcar o al gusto y dos plátanos maduros. No lleva leche, no lleva aceite, no lleva nada, solamente los cinco huevos, los maduritos y el azúcar. Y bueno, y de aquí le vamos a poner un recipiente normal, ya un poco enharinado, con un poco de harina, para que no se pegue. Vamos a hacer el pan de maduro. Bueno, aquí tengo mi recipiente que lo puse un poquito de harina, de harina, vamos a ver qué tal queda. Lo metemos al horno y vamos a ver qué tal queda cuando ya esté hecho. Si es que queda, les enseño. Y de aquí ya está licuado, lo pusimos en el recipiente y lo metemos al horno. ¿A cuántos grados? No lo sé. Creo que los experto en pasar el día lo pueden, pero yo solamente aquí lo voy a cuidar. A ver cómo sale, cómo se está ya. Pues eso lo metemos en el horno, porque tengo un mini horno, ¿no? Y ahí lo dejamos, después vemos qué tal quedó y les enseño. Y esto ha sido así de rápido, igual se infla, como pueden ver, se infla un poquito el pan y parece que ya está. Creo que solo son 20 minutitos, nada más, no creo que es más. Dejen meter un cuchillito, si no, le faltaría. Creo que ya está. Bueno, son 20 minutitos y ahí está. Tiene que salir así, infladito, como un caicito. Pan de maduro. Y bueno, así quedó. Bueno, ya se está desinflando un poquito, pero así quedó. Para esperar que se enfríe y vemos qué tal. Pero aquí apenita se ve. ¡Wow! Es como un caicito. Vamos a esperar que se enfríe y de verdad tiene una miga. Es una miga de pan. Es pan de maduro. Está rico. ¡Delicioso! Bueno, y así quedó el pan de maduro. Lo hicimos. Que también se puede hacer con plátano verde. Queda suavecito. Y sí. Está comible. Pero así quedó. Claro, se partió un poquito porque ya apurada lo partí caliente. Tiene que esperar que enfríe y se lo comen. Un pancito de maduro. Listo. Y después. En torno a 20.000. Suavecito. Hay en torno a 500. Es un pueblo indígena que está realmente en peligro de desaparecer. Y solo utilizamos 5 huevos, 2 maduros y media taza de azúcar. En mi caso azúcar. Azúcar negra, ¿no? Solo eso. Lo licuamos todo y lo ponemos en un molde. Ordenarlo en 20 minutos. Y sale el pan de maduro. Listo. El pan de maduro. Gracias por ver el video.